Y 500 millones ganó uno en el telequino y no lo busca. Nosotros que estamos acá jugando el 56, somos números y caen en letras. 500 millones. Es un problema en la Argentina eso, ¿eh? ¿Qué hace? Fuera, ajá. Yo me gano, por ejemplo, 500 millones en el telequino. ¿Vamos a hacer un foro de consuelo entre nosotros? ¿Qué problema tiene ese hombre ahora que no tenemos nosotros, eh? ¿Qué problema tener pesos en la Argentina? Hay muchos, ¿eh? ¿Es una bendición tener que ganar así 500 millones o es un problemón? Y bueno, si decimos que es un problemón somos unos truchos infernales, ¿no? Pero digamos que no es todo lo cómodo que podría ser ganar una cifra así en otro país, ¿no? Es complicado, es complicado. ¿Qué hace? Si no lo tenés, no lo tenés, es decir. Ahora, una vez que lo tenés, ¿qué problema en la Argentina tener 500 millones de pesos? ¡Pesos! ¿Sí? ¿Qué haces? Entonces, mirá, si compras una propiedad, ¿la estás comprando cara o barata? Hoy no sabés si estás comprando cara o barata una propiedad, por ejemplo. Siempre el ladrillo que uno busca que sea un refugio de valor contra el dinero, ¿no? Te quedan las dudas. Es un momento donde los precios relativos están distorsionados por todos lados. Te compras un auto, hacés un plazo fijo con una tasa tan tentadora como la que hay ahora, que pareciera que fuera una tasa muy, muy buena, una tasa del 8% mensual, 97 anual como tasa nominal, que tasa efectiva termina siendo del 141 anual, pero tenés una inflación que está por encima del 150. ¿Compras dólares a 503 pesos? Porque a 270 no te vende el Banco Central, ¿eh? Aunque figure en la pizarra todos los días ese precio, ¿no? Así que es un tema. Una hectárea de campo, ¿cuánto vale hoy? Mi pregunta es, ¿cuánto vale hoy exactamente? No exactamente, pero digo, ¿cuáles son los precios aproximados? Depende la zona, obviamente, pero digamos, una hectárea cara habitual de zona núcleo, como es la zona de Pergamino, por ejemplo, que habitualmente se dice que es la zona más cara para comprar una hectárea sembrable. ¿Cuánto cuesta hoy? Después de un año de sequía y de un año por venir con presidente nuevo, con medidas nuevas. Porque los campos valen también de acuerdo a la rentabilidad que pueden provocar, ¿no? Los precios están muy atados a la rentabilidad. Y este, nadie compra una hectárea de campo para mirarla. Uno lo compra para sembrarla, para poner animales encima, para lo que sea, ¿no? ¿Qué perspectivas hay en la Argentina? O sea, te estoy tirando algunos datos que tienen que ver con que hasta dónde uno tiene claro qué hacer con esa plata, ¿no? Es difícil. Igual, para que no parezcamos unos truchos de miércoles, ¿no? Dámela, generame el problema igual, no hay problema. Sí, después veo cómo lo afronto, ¿no? Después veo, sí, sí, sí. Más vale bajo el hermano que 100 volando. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, son las vicisitudes a las cuales nos hemos acostumbrado un poco en nuestro día a día, pero que distan de ser, este, normales, ¿no? Mirá lo que son las cosas cuando uno se acostumbra a la normalidad, Jessy. Hace un ratito, antes de venir para acá, me escribió por WhatsApp una vieja amiga que se había enterado de algunas cuestiones familiares mías, no estaba enterada, y bueno, me escribió para saludarme, ¿no? Y me entero que después de charlar un rato con ella, me doy cuenta que no estaba viviendo en Argentina, y le digo, pero vos no estás viviendo acá todavía. Me dice, no, no, estoy en España, me fui hace un par de meses. Este, y me llamó la atención, ¿viste? Y me dice, sí, estoy en España, estoy en la zona de Vigo, en un pueblito que se llama Chantada, bueno, etcétera, 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 ¿no? Y le digo, ¿y qué tal? Bien, bien, dice, en general bien. Mirá, es lo que le pasó el primer día que estuvo viviendo ahí. Dice que se sienta en un restaurante a comer, viene el mozo, le trae la carta, termina de comer y pide para un postre, le trae la carta de los postres, y le dice el mozo, no le dé bolilla a la carta porque esos precios son viejos. Ahora bajaron. ¡Ay, qué lindo! ¿No te llama la atención? Ahora bajaron. Pero no es que le dijo, estamos con una promo especial. Ahora bajaron, como que en todos lados del país bajaron. Porque, es cierto, venían de algún pico de inflación de los meses anteriores, de pronto se encontraron con que la inflación empezó a ceder, la inflación de ellos, que recordemos que es el 4% anual, ¿no? Y habían bajado toda la carta de postres, no habían alcanzado a actualizarla todavía. Decime si no estamos viviendo anormal acá, pero acostumbrados como que fuera normal, ¿no? Bueno, pero eso, Fabián, nunca más en la vida jamás, de lo jamás se va a volver a pasar. Y bueno, pero es más grave lo que está diciendo, porque encima no tenés esperanza que eso ocurra, además. Es que la esperanza la tengo, que si yo, uno siempre dice ojalá, ojalá, pero después ahí en la realidad, ¿qué es? ¿Hay posibilidades? Mira, a mí, yo creo que en algún momento va a ocurrir, por las buenas o por las malas. Mira, en la economía hay un precepto que se cumple siempre, pero que nunca se sabe exactamente en qué plazo, porque eso depende de cada situación. Lo que en la economía los actores, los protagonistas, no hacen por cuenta propia, se los hace la realidad después sola. El mercado ajusta solo. Así que por H o por B, la Argentina puede pasar 20, 30 años con una altísima inflación, pero llegado un momento hay una explosión que genera que empecemos de vuelta, se barajan las cartas y se arranca sin inflación. Y la Argentina tiene de esos ejemplos muchos, casi cíclicos, constantemente, después de grandes periodos de inflación, periodos de estabilidad, forzados, artificiales, atados con alambre, de mil motivos, pero ocurre. Yo estoy esperanzado que va a volver a ocurrir. Muchos dicen, hasta que no tengamos una explosión hiperinflacionaria, eso no va a pasar. Amigos, de la tarde de miércoles, yo les diría que la explosión hiperinflacionaria ya ocurrió. Porque en el mundo la hiperinflación no es la misma que en la década del 80 y del 90. En la década del 80 y del 90, la mitad de los países del mundo tenían problemas de inflación, con lo cual esos niveles altísimos que teníamos de mil por ciento de inflación, etc., eran considerados ya hiperinflación. Hoy el mundo no tiene problemas de inflación. Hay cuatro o cinco países, nosotros, Venezuela, Egipto, algún país del África Meridional, nadie más tiene problemas de inflación. Con lo cual, tener una inflación de más del 140% anual como tenemos nosotros, hoy se considera prácticamente una hiperinflación. Así que yo creo que estamos en el borde de algo que está por pasar para empezar de vuelta y empezar una larga etapa de estabilidad. Al margen de quien gane las elecciones, al margen de los proyectos que tengan en la cabeza, etc. Esto lo digo por una cuestión de lo que dije al principio. Lo que no hagan los protagonistas lo va a hacer el mercado por sí solo, ¿no? Pero ojo, Jessy, con algo. ¿Estamos en condiciones de vivir sin inflación? Mirá la pregunta que me hago. Nos hemos acostumbrado tanto al sistema que, ojo, el día que haya un parate, como diría el economista Juan Carlos de Pablo, la inflación es como el mar. Viste que el mar a veces la playa sube y baja, está la baja mar y la plena mar, como la llaman, ¿no? El día que baja el mar, se nota que quien nadaba desnudo, dice él. Y el día que no tengamos inflación, nos puede pasar eso, ¿no? Que haya muchos que nos estén acostumbrados a convivir en estabilidad, sobre todo los que llevan adelante actividades económicas, comerciales, fijación de costos de los productos. Hoy es como más fácil, porque en el despelote, por llamarlo de alguna manera, todo el mundo tiene la brocha gorda para poder pintar. El tema es cuando no hay inflación que tienes que pintar con un pincel muy finito, ¿no? Y ahí sí solamente sobreviven los que tienen la capacidad de competir, de proyectar, de hacer las cosas como corresponden, y etcétera, etcétera, ¿no? Hoy es más fácil, digamos. Hoy vas a un kiosco, Jessy, y vas a comprar, no sé, suponete, me pasó, ¿eh? Me pasó en Buenos Aires hace un par de semanas, con una, no es sobrina directa, pero es una sobrinita, un kiosco, a comprar una latita de gaseosa, de la más conocida, que ahora viste que viene la latita más chica todavía. Sí, menos todavía. Menos todavía. Además trae menos. Además trae menos, sí, chiquita. Es linda, es simpática la latita. Un pequeño chocolate de esa marca de la vaquita, esa vaquita violeta, y una bolsita chiquita de chicitos, ¿sí? De la marca, la más conocida. Bueno, obviamente, vos compras esas tres cosas en el kiosco, metés la mano en el bolsillo, no tenés claro cuánto sacar. Bueno, saco un billete de mil, no sabés si está para cantar en vidrio con 33 o con 22. Con mil no compró ni la mitad de eso. Bueno, 1200, me quedé corto, saqué 200 más, pagué. A 10 cuadras, tres días después, en otro kiosco a 10 cuadras, vamos de vuelta con la chiquilla, que iba a decir, yo quiero la coca, el lochicito, y le pidió lo mismo, bien de los chicos, ¿viste? Tan acostumbrado a sus golosinas clásicas. 720 pesos. 10 días después, a 10 cuadras de ahí. Eso es la inflación. La pérdida de conocimiento de los precios relativos de las cosas. En un lugar me salió 1200, a 10 cuadras de ahí me salió 720. Casi la mitad. Casi la mitad. Pero qué viveza del primer lugar, no que bajó en el segundo. Y bueno, por ahí, en un país sin inflación, el primero no sobreviviría, comercialmente hablando. Porque después está lo otro, Fabián. Ponele que podrían llegar a bajar los precios. ¿El argentino los bajaría? Esa es parte de la inercia en la que estamos inmersos, que es lo más difícil. Es la expectativa. Mirá, a veces cuando se lanza un plan económico de estabilización, tiene más importancia quién lo lleva adelante que las medidas propiamente dichas. Porque en la inflación hay mucho de expectativa. Y la expectativa la crea la otra persona, ¿no? Quien emite el mensaje. Y por ahí, el solo hecho de ser creíble, alguien provoca de que automáticamente esa inercia inflacionaria de aumentar porque tengo razón, pero además por las dudas deja de tener efecto, ¿no? Pero es un proceso. Un proceso que yo aspiro de manera optimista a que en algún momento ocurra y no porque haya una buena predisposición de parte de la dirigencia política. Creo que va a venir más que nada por el lado de que cuando vos no haces las cosas, el mercado las hace por vos, ¿no? En economía se puede hacer de todo menos evitar las consecuencias. Decía Maquiavelo, ¿no? Y tenía razón. Tal cual, tal cual. Qué complicado todo. Complicado, sí. Te cuento algunas cosas que estuvieron pasando esta semana, Jessy. Cuente. Como que, por ejemplo, mañana jueves a las cuatro de la tarde vamos a conocer la inflación del mes de junio. Tiene razón. El mes que quedó atrás, ¿sí? Me temo, me temo que el gobierno va a festejar el siete y pico por ciento que aparentemente daría según las consultoras porque sería una inflación menor al ocho coma, perdón, al siete coma ocho de mayo y menos aún que el ocho coma cuatro por ciento de abril. O sea, ocho coma cuatro, siete coma ocho, si mañana es siete, siete coma uno, lo van a festejar como una tendencia descendente y más aún si estamos ya metidos en la campaña electoral, ¿no? Pero sigue siendo una inflación muy, muy alta. ¿Qué va a provocar si se confirman las predicciones de las principales consultoras? Que sea siete, siete coma uno, siete coma dos, va a estar muy ayudado porque sí se confirmó que durante junio el rubro alimentos y bebidas que tiene un peso muy importante en el índice general de inflación bajó. Bajó en su nivel decreciente, me explico, en su subida subió menos que los meses anteriores, digamos. Así como en mayo alimentos y bebidas habían tenido un ocho coma cuatro por ciento de suba, el rubro alimentos y bebidas en junio tuvo un cinco coma dos de suba. Eso va a ayudar un montón. Y dentro del rubro alimentos y bebidas, muy importante, la carne que en todo el mes no subió, en todo el mes de junio no subió. No sé qué va a pasar de acá para adelante. Ya por lo que estuve escuchando, la primera semana de julio está dando números más altos, como que hay un recalentamiento de vuelta en los precios, ¿no? Con lo cual hay que ver si esto que mañana se va a anunciar como parte de una tendencia a la baja, lo pueden volver a anunciar después en agosto. Que, oh casualidad, oh casualidad, en vez de anunciarlo el jueves anterior a la PASO, se corrió para el lunes siguiente, o sea, para el otro día de la elección PASO, el anuncio de la inflación del mes que viene, la de julio que se conoce en agosto. Nunca se anunció un lunes la inflación. Siempre era miércoles, jueves o viernes. Esta vuelta se sacó miércoles, jueves o viernes y se va a anunciar el lunes. Vaya a saber por qué, ¿no? Por ahí con pocas ganas de darlo dos días antes del acto eleccionario PASO, ¿no? Así que bueno, pero mañana vamos a conocerlo. Si va a estar en el orden del siete y pico por ciento, va a significar que terminamos el primer semestre del año alrededor del cincuenta por ciento de inflación en términos nominales, que eso daría un proyectado del ciento treinta, ciento cuarenta por ciento aproximadamente. Digo esto porque recordemos que la inflación es siempre el aumento respecto del mes anterior, con lo cual es acumulativa. Por eso se dice el cincuenta cuando uno suma todos los índices de inflación de los primeros seis meses, pero recordemos que cada uno se saca sobre el aumento del mes anterior, con lo cual el proyectado da por encima, muy por encima, ciento cuarenta por ciento anual en el caso de que se mantuvieran más o menos estos índices, ¿no? Lo otro que ocurrió, la noticia es lo que no ocurrió en este caso, Jessy, y tiene que ver con que no viajó hasta este momento, hasta que yo entré al estudio, que llegué dieciocho, cero, nueve minutos, no estaba confirmada para nada lo que hasta antes de ayer era un hecho, que era el viaje de la misión del Palacio de Hacienda y del Banco Central a Estados Unidos, a Washington, para reunirse con las autoridades del Fondo Monetario, con el staff técnico, y llevar adelante la firma y ponerle el moño al mini acuerdo de acá hasta fin de año, que tenía que ver entre otras cosas, con el dinero que el mismo fondo nos va a prestar para pagarle las cuotas atrasadas al mismo fondo, me explico, o sea, como una especie de pase contable, por llamarlo de alguna manera. No sabemos qué está pasando, pero es, creo que la octava o novena vez que se suspende ese viaje, y es la octava o novena vez que el ministro Massa nos viene anunciando de que está ya todo arreglado con el fondo, que falta poner el gancho. Lo concreto es que la Argentina, recordemos, que tuvo un vencimiento con el fondo la semana pasada, utilizó esa mecánica de los shuans que nos prestaron los chinos, los transformó en dólares y le pagó al fondo monetario con eso, más mil millones de dólares que le pagó de amortizaciones y intereses a los bonistas privados. Ahora tenemos dos vencimientos más con el fondo por casi cuatro mil millones de dólares que tienen que pagarse sí o sí de acá al 31 de julio, de acá a 16 días. Si no le pagamos eso al fondo, entraríamos en cesación de pago con el fondo monetario, eso sería gravísimo, sería una señal malísima. Lo concreto es que por algún motivo no se termina de acordar esto con el fondo. Es más, creo que la noticia del no viaje de las autoridades argentinas a Washington provocó esta subida del dólar de ayer y hoy, que hoy lo dejó por encima de los 501, 503 pesos al dólar blue. Está muy atado con esto. Creo que el fondo monetario lo que está haciendo es decirle a la Argentina por favor, cumplime una, una cumplime, de todas las que firmamos una cumplime. Para esta fecha la Argentina se había comprometido con el fondo a tener al menos 9.000 millones de dólares de reservas. Estamos en el orden de 6.500. Reservas desde el punto de vista técnico, dólares crocantes que se puedan tocar son muchos menos. Y también había dicho que iba a tener el nivel de déficit fiscal en el orden del 1.9% del PBI y estamos muy por arriba, estamos en el orden del 3,4. Me parece que estas dos cosas son las que han provocado que el fondo diga mira, había dos que tenías que intentar y eran las más fáciles. La del achicar el déficit fiscal y por otro lado juntar un poquito más de reservas. Nada de esto ocurrió. Lo del déficit está muy atado al proceso electoral sin ninguna duda. Creo que el gobierno ya se decidió por ganar las elecciones y empezar algún plan platita que de hecho ya lo está llevando adelante y un primer anuncio fue ayer este anuncio de crédito para los jubilados. Y por otro lado intentó de alguna manera juntar más dólares con los distintos planes de dólar soja pero claro después se le terminan yendo porque tiene que autorizar importaciones de alguna manera porque si no se frena la economía aún más de lo que ya frenada está desde abril. Así que bueno la noticia fue la no noticia. Y reciente comentaba Jessy desde el punto de vista de los anuncios del gobierno en esto que ya empezó a ser un plan platita que son estos créditos de ANSES para jubilados que ustedes también han comentado en la tarde de puntos comunes de hasta 400.000 pesos en el caso de jubilados y de hasta 150.000 pesos para pensionados no contributivos quienes tienen pensiones no contributivas. ¿Quiénes podrán pedirlos hasta estos montos y cómo se podrán solicitar? Bueno se está publicitando todos estos días la tasa es muy 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 favorable para sacarlo la verdad que yo aconsejo a quien pueda sacar lo que lo saque es un crédito barato 29% de tasa anual en un país con más de 100% de inflación obvio con los gastos administrativos de otorgamiento del crédito esto tiene algún puntito más de tasa pero nada supera 35, 36, 37% como mucho en un país con ciento y pico de inflación anual es más que conveniente no tengo ninguna duda que hay muchos jubilados que por ahí no van a querer sacarlo pero sí los familiares sí hijos, nietos a través de ellos de sus abuelos va a terminar ocurriendo como tantas veces y el Ministerio de Economía en un anuncio de ayer Fernanda Raberta titular de ANSES y Sergio Massa Ministerio de Economía lo anunciaron con bombos y platillos y por último noticia negativa que se conoció ayer a través de un informe de la Bolsa de Cereales de Rosario que siempre tiene la data muy estadística muy muy afinada mostró los números de caída en la recaudación por retenciones por retenciones al agro fue tan fuerte pero tan fuerte la sequía que hemos vivido que los niveles de caída de parte de ingresos de pesos al fisco a las FIP por retenciones fue de más del 50% respecto de la campaña del año anterior dicho en otros términos por retenciones al agro las FIP logró recaudar este año 2023 571 mil millones de pesos esos 571 mil millones de pesos es un número 6% menos de manera nominal que los casi 610 mil millones de pesos que recaudó el año pasado pero a esto sumarle el ajuste por inflación que hay que hacerle de un año al otro con lo cual la caída real en plata real es más del 50% claramente eso está atentando contra las cuentas del fisco y parte del déficit fiscal que no le puede mostrar mejorado el Ministerio de Economía al Fondo Monetario en gran parte está metido en esta baja recaudación por retenciones al agro es tan contradictorio todo Jesse quedó más que claro que el gran contribuyente a la AFIP es el agro y el gran movilizador de la balanza comercial en dólares de la Argentina con más de 20 mil millones de dólares de balanza superhabitaria por año es el agro sin embargo el gobierno tiene un encono personal con el campo en vez de quitarle la pata de la cabeza y dejarlos crecer y para beneficio de todos pero bueno son las locuras que tiene la Argentina autodestructiva tal cual tal cual Fabián bueno un país de locos de locos por acá me llegó un mensajito de lo que hablábamos hoy de los precios dice por acá había reserva de la que aguanta por el barrio en oferta el kilo 950 y en el supermercado oriental del centro 1200 el kilo a 950 compro sin duda sin duda a mí medio paquete medio kilo que cueste menos de 500 para mí es como llevarte un dólar si tal cual hay que decir Rita de Lázari era la que salía a recorrer exacto exacto que es la mamá del economista que hoy escuchamos por todos lados Lacha Lázari ah mire no sabía si es la mamá de Lázari que a la vez no solo que muy buena no le quedaba otra que sería economista también no le quedaba otra pero además de ser muy buen economista tiene una fábrica muy importante de fiambres y chacinados lo cual lo pone en las dos veredas en la del economista teórico pero además el que levanta la persiana todos los días y paga sueldos eso hace más creíble a un economista ni hablar Fabián le agradecemos como siempre un placer lo mismo Jessy el gusto de siempre mañana desde la redacción seguimos con toda la información